Que rebuscas si ya no me quieres Que te ganas con verme llorando Que rebuscas si ya no me quieres Que te ganas con verme llorando Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora en sueñoso me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes rendida en tus brazos Si me niegas tus besos mi cielo Quítame la vida o me hagas sufrir No te vayas mi amor te lo ruego Que te quiero quien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Dime por qué me dejaste ingrata Quítame la vida o me hagas sufrir Que te quiero quien lo sabe Quítame la vida o me hagas sufrir Que te quiero quien lo sabe Quítame la vida o me hagas sufrir Porque me dejaste irme vida mía Sin decirme nada de un canto de sol, el tristecito amor Me clavaste un puñal que acabó por mi vida Lo clavaste en esa la mesa obericueta, el cual se da Como iba yo a saber que ya no me querías Como iba yo a saberlo si estaba tan ciego y loco por tu amor Como iba yo a saber que ya no me querías Como iba yo a saberlo si te sigo amando Igual que el primer día Y te vas a acabar queriendo chiquitito Pena tras pena Las que destrozan mi vida Como la cima A mi pobre corazón Y estoy cansado Solo esperaré la muerte Porque no quiero De la vida sin tu amor Diosito santo Esta mesa es la piel amarga De tu traición Pero la quiero con todo el alma Como arrancarla de mi corazón ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando? Que me muero por tu amor Si sabes que ando gritando Si sabes que ando tomando Mejor hace cuenta Mejor hace cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo Que el viento arrastró ¿Quién dice que ando gritando? 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 Gracias.